El cabrón maravillero el tiro al lío también, el control está en ese maravillero ¡Vale cabrón! ¡Todo picado no cabrón! Picho cabrón, tengo tres pieles en una verdad, esto no hay más boxa hombre Ese es el doble movimental ¡Vale cabrón, estoy partito! ¡Vale cabrón! ¿Para qué harcés eso que we put** me voy a comprar uno de flores ya tambien coño gritias esa maito y ofrece esa maito y ofrece esa maito y ryan tu de puta ay chardita me trajo un doggy cabrón le esta ofreciendo mas flurry cabrón a ryan imaginate me partieron Caaaa me trajo a persona un agudo un agudo un agudo una agudo un agudo un agudo un agudo